Ping Pong Bebé, ding Mi mami es una super heroína Reparo todo dururú, reparo todo dururú, reparo todo dururú, tiburón mamá Gran atleta dururú, gran atleta dururú, gran atleta dururú, mamá pez globo Atenta doctora dururú, atenta doctora dururú, atenta doctora dururú, mamá camarón Super maestra dururú, super maestra dururú, super maestra dururú, mamá delfín Salvan el día dururú durú, salvan el día dururú durú, salvan el día dururú durú, ¡Gracias mami! ¡Feliz Día de la Madre! 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 ¡No! ¡Soy una Iguanodón! ¡¿Qué tipo de dinosaurio eres? ¡Déjame ver tu cara! ¡Oh! Iguanodón supo inmediatamente qué tipo de dinosaurio era... ¡Ya! ¡Hasta de bebé da miedo! ¡Vete de aquí! ¡Espera! ¡Por favor! ¡Dime quién soy! Así que parezco temible. Entonces mi mamá debe parecer también temible. Quizás deberías subir allá arriba a buscar a mi mamá. ¡Las piedras se mueven! Hola, soy estegosaurio. ¿Te importaría bajar de mi espalda? ¡Oh, perdone! Agárrate bien de las placas de mi espalda y baja con cuidado. ¡Ah, gracias! Eres tan buena. Puedo parecer temible, pero en realidad soy buena. ¿Tú pareces temible? Me han dicho que yo también. Así que, ¿es posible que seas mi mamá? ¿Tendré yo esas placas en la espalda cuando crezca? No. Mis bebés nacen con estas placas. Oh. Entonces tendré que seguir buscando a mi mamá. ¡Espero que la encuentres! ¡Oh, oh, oh, oh! Hmm. Ese bebé me parece familiar. ¿Dónde he visto esa cara antes? ¡Oh! 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 ¡Oh rayos! ¡Hola, pequeño! ¡Wow! ¡Eres realmente grande! Sí. Mi cuello es largo también. Entonces, ¿puedes ver a mi mamá? ¿Tu mamá? ¡Oh! ¿Tu eres...? ¡Hola! ¡Sálvanos, mamá! Parece que tu mamá te está buscando. Por eso todos están huyendo. Oh, ¿de veras? ¿Pero quién es mi mamá? Tu mamá es la grandiosa y temible Tiranosaurio Rex. ¡Tiranosaurio Rex! Sí. Esa es. Ahí está. ¿Mami? ¿Mami? Por fin, bebé T-Rex encontró a su mamá. Dientes afilados, patas fuertes y brazos cortos. ¿Qué crees? ¿Se parecen? El rey de dinosaurios. Tiranosaurio Rex. Dinosaurio herbívoro. Iguanodon. Dinosaurio con tejado. Estegosaurio. Dinosaurio gigante. Diplodocus. Dinosaurio Rex. 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 iritiriterex, acasal! ¡Bum, bum, bum! ¡Chiqui, chiqui, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Mundo Dino, sí! Somos mamis mayas ahora ¡Maya! Siempre protegiendo a nuestros bebés Nunca los dejamos solos Seguridad es prioridad Somos las mejores mamás El amor de mamá mayasaura Es una tarde cálida y soleada Y juntas las mamás mayasauras cuidan de sus pequeños ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, cariño! Debo haberme dormido Parece que no dormiste anoche, mamá maya Tienes razón Estuve ocupada cuidando del huevo ¡Mamá! ¡Tengo hambre! Ya veo que estás hambriento ¿Ya te comiste las hojas que recogí ayer? Mamá, ¿qué tal si voy por comida? ¡No, no! ¿No sabes lo peligroso que es el bosque de los dinosaurios? ¡Así es! Es muy peligroso ir allí para un bebé dinosaurio ¡Así es! Así que no vayas al bosque solito Y nunca solo Mamá maya Yo cuido a los niños Tú, ve al bosque ¡Ay, muchas gracias! Bebé maya, cuida del huevo hasta que regrese ¿Está bien? ¡Sí, mamá! ¡Oye! ¡Tu bebé mayo está corriendo hacia el bosque! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Qué desastre! Iré corriendo a rescatarlo Bebé maya, quédate aquí por un segundo ¿Está bien? Está bien No te preocupes por mí ¡Ay! ¡Estoy aburrido! ¡Ah! ¿Cuándo vas a nacer? ¡Ay! ¡Qué gracioso! ¡Vamos! ¡Apúrate y rompe! ¡Rompe el cascarón! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Oh! Si pierdo el huevo, me meteré en problemas Necesito encontrarlo rápido Maya tenía mucho miedo Pero decidió entrar en el bosque Estoy bien No tengo miedo ¡Ay, mami! ¡Ay! ¿Mamá? Maya ¿Estás bien? Pero... ¿Dónde está el huevo? ¿Eh? ¿Te... te... ¿Te lo han robado? Ah... Sí... ¡Oh, no! Maya acabó mintiendo ¡Oh, cielo! Hace algo ¿Qué ocurre?! ¿Qué ocurre? ¡Mi huevo! ¿Tu huevo? Está aquí. Este es tuyo, ¿cierto? Sí, sí lo es. ¿Dónde lo encontraste? Fui a buscar a Mayu y de repente apareció tu huevo rodando. Sabía que tenía que ser tuyo. Maya dijo que Oviraptor se llevó el huevo al bosque. ¿Qué? ¿Oviraptor? En realidad, el huevo salió rodando solo hacia... ¡Lo siento! Oh, bueno. Lo más importante es que nadie salió herido. Maya, por favor, no vayas nunca más solo al bosque. Y no mientas. Lo siento. No lo haré de nuevo. Tú eres lo más importante en el mundo para mí. ¿De acuerdo? Te amo tanto. ¡Qué familia de Mayasaura tan hermosa! ¿No parecen felices? ¡Dinosaurio de buena madre! ¡Mayasaura! Hoy es el día de las madres. ¡Qué hermoso día! ¡Vamos al mercado a comprar regalos! Al mercado, mercado, a comprar globos. Collares de perlas. Collares de perlas. Collares de perlas. Collares de perlas. Al mercado, mercado, a comprar flores. Regalos para ti, feliz día de los padres. Hoy es el día de los padres. ¡Qué día tan feliz! ¡Vamos al mercado a comprar regalos! Al mercado, 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 a comprar corritos. Corbata de alga, sombrero de concha. Al mercado, mercado, a comprar tarjetas. Regalos para ti, feliz día de los padres. Guau, son los deditos, tiburón. Tiburón, Pepe, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Tiburón, bebé, tru, tru, tiburón, bebé, tru, tru, tiburón, bebé, tru, tru, bebé. Tiburón, mamá, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Tiburón, mamá, tru, tru, tiburón, mamá, tru, tru, tiburón, mamá, tru, tru, mamá. Tiburón, papá, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Tiburón, papá, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Tiburón, abuela, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Tiburón abuelo, tiburón abuelo, tiburón abuelo, tiburón abuelo, tiburón abuelo, tiburón abuelo Nosotros somos los deditos tiburones, mueven mueven los deditos tiburones ¡Sí! ¡Mami! ¿Tú me amas? ¡Claro! Cuando ríes alto, cuando lloras mucho, hasta cuando dices no, siempre te amo yo ¿De verdad? Cuando estás limpio, limpio, cuando estás sucio, sucio, hasta cuando haces desastres, siempre te amo yo ¿De verdad? Te amo, te amo, te amo mi corazón, te amo, te amo, siempre te amo yo Te amo, te amo, te amo hasta la luna, mami te amará siempre ¡Te amo! Te amo, te amo, te amo, siempre te amo yo Te amo, te amo, te amo, te amo hasta la luna, mami te amará siempre Te amo, te amo, mami te amo, siempre ¡Qué sucio! ¡Es hora del baño! Moja tu cuerpo, moja tu cabello Moja tu cuerpo, moja tu cabello ¡Splush! ¡Splush! ¡Qué divertido! Lava tu cuerpo, lava tu cabello ¡Burbujitas! ¡Qué divertido! ¡Mira! ¡Tengo barba! Enjuaga tu cuerpo, enjuaga tu cabello Enjuaga tu cuerpo, enjuaga tu cabello ¡Splush! ¡Splush! ¡Qué divertido! Primero mojamos, moja, moja, moja Segundo, lavamos, lava, lava, lava Tercero, enjuagamos, enjuaga, enjuaga ¡Achú! No olvides enjuagar tu cara Bañarse, ¡qué divertido! Dando la vuelta al coral Al coral, al coral Dando la vuelta al coral Así es como nadamos Y nadamos, y nadamos Así es como nadamos Así es como cazamos Y cazamos, y cazamos Así es como cazamos Así es como escapamos, escapamos, escapamos Así es como escapamos, salvos ya por hoy Tiburón Pepe, turu turu, tiburón mamá, turu turu Tiburón Papá, turu turu ¡Abuela! ¿Sí? Tiburón Abuela, turu Tiburón Abuelo, turu ¡A cazar, turu turu turu! ¡A cazar! ¡Esperen! ¿Eh? Tiburón Tía, turu Tiburón Tía, turu Tiburón Tía, turu turu ¡Tía! Tiburón Tío, turu Tiburón Tío, turu Tiburón Tía, turu turu Tío Tiburones, primos, turu Tiburones, primos, turu Tiburones, primos, turu ¡Primos! ¡A cazar! A cazar, turu turu a escapar Salvos ya Salvos ya Salvos ya Salvos ya Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Buenos días corazón Es hora de ir a la escuela No, no me dejes sola papi Quiero quedarme contigo Mi vida es hora de despedirnos ¿Recuerdas la canción del chacaré? ¡Sí! ¡La recuerdo! ¡Cantémosla juntos! ¡Más tarde te veré, chacaré! Solo será un rato, cocodrilo Dame un abrazo y un beso Más tarde te veré, chacaré Adiós ¡Adiós! ¡Que tengas un gran día, mi amor! No, no me dejes solo, mami Quiero quedarme contigo Mi vida es hora de despedirnos ¿Recuerdas la canción del chacaré? ¡Sí! ¡Sí! ¡Cantémosla juntos! ¡Sí! ¡La recuerdo! Más tarde te veré, chacaré Más tarde te veré, chacaré ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! Exploren nuestros divertidos juegos en Pinkfog Plus ¡Pruébelos ahora totalmente gratis! ¡Gracias!